Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía en el martes 22 de marzo de 2021. Iniciamos cantando. Señor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor. Yo confío. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad. Contra ti, yo pecador, ten piedad. Contra ti, yo pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has transformado en nuevas criaturas. Mira con amor esta obra de tus manos y por la venida de Cristo tu Ingenio. Y límpianos de todas las huellas de nuestra antigua vida de pecado, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía, por el eterno descanso de Efraín González María. Jesús Abel Cielo. José Medina. Fernanda Zambrano. Antonia Mín. Y por la salud y el bienestar de Teresa Franco, Ramón Franco y familia, Josefina Reyes, Marta Garza y Rosario Ismael Andrade Durán. Igualmente pedimos por la salud de Danila Correa, de María Jesús Correa Martínez y de Irma Medina Zambrano. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzo la voz en medio del fuego y dijo. Señor, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros, tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. Señor, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable con tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. El que con vida intachable camina en la ley del Señor. Señor, dichoso el que guardando sus preceptos, no busca de todo corazón. Dios, Señor, tu palabra me da vida. Confío en ti. Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré. Y dice el Señor, conviértanse en a mí de todo corazón. Soy porque yo soy clemente y con gracia. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclama el santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión. De las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo. ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce. Jesús le dijo. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey. El Rey, que quiso pedir cuentas a su funcionario. Para comenzar, le presentaron uno que le debía sesenta millones de denaro. Y como no tenía con qué pagar, mandó el Rey que lo vendiera a él, a su mujer y a sus hijos. Y todo lo que tenía para que pagara de esa manera. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey y le dijo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó toda la deuda. Este, al salir de la casa del Rey, de su palacio, se encontró con un compañero suyo que le debía cien denarios. Y agarrándolo por el cuello, quería estrangularlo y le dijo. Págame todo, todo lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogar. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Sus demás compañeros, al verlo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su Señor todo lo ocurrido. Entonces, el Rey lo mandó a llamar y le dijo. Funcionario de esta edad, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. No era lógico que tú también hicieras lo mismo teniendo compasión de tu compañero como yo tuve de ti. Y el Rey lleno de ira, se lo entregó a los verduras hasta que pagara toda la deuda. De la misma manera, hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de corazón sincero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Este texto, para este tiempo de cuaresma, es demasiado propicio. Es el texto del Evangelio. ¿Por qué motivo? Porque el Señor nos está enseñando a nosotros a saber perdonar. Nos está enseñando cuál es la grandeza del amor misericordioso que el Padre, el Padre Dios, tiene para contigo y para con mí, para con cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos ser personas agradecidas en la vida. Todos los días le pedimos a Dios perdón, le pedimos perdón, le pedimos perdón. Pero solamente queremos que me perdonen a mí, pero que no perdone a lo otro. Mira cómo Pedro le pregunta a Jesús. Si un hermano me ha hecho daño, me ha ofendido, me ha herido, ¿cuántas veces debo perdonarle? Siete veces. Miren, el número siete nada más es un número ya que es par y que es un número de plenitud. Pero Jesús le dice, no solamente siete veces, sino hasta setenta veces siete. Ahora no es que me van a multiplicar cuatro por siete y entonces por setenta y van a cuatrocientos noventa y van a ir contando allá en una agenda del año 2022. Entonces los cuatrocientos noventa. Miren que no alcanza ni siquiera en el año. Hermano, no se trata de eso. Lo que quiere significar a Jesús es todas las veces que un hermano te ofendió, debes perdonar. Si te ofendió diez, veinte, treinta mil veces en un día, treinta mil veces debes perdonar. Debemos perdonar. Debemos aceptar a Dios. Eso es lo que nos están queriendo enseñar el Maestro. Lo que nos quiere enseñar Jesús. Es la enseñanza que nosotros debemos tener. Ahora, preguntémonos, evaluemos cuántos enemigos, cuántas personas tengo yo que no me las llevo bien. Cuando iniciemos en nuestra propia casa. Hay unos que no se llevan bien con el papá, con la mamá. Y que ofenden, quieren a tu papá y a la mamá. Cuando no se ha visto esa cosa, por Dios. Los padres merecen respeto. Hay que saberlos atender, hay que saberlos escuchar, hay que saberlos tener siempre presente en la vida. Ellos son los que nos enseñan a nosotros la vida. Ellos nos enseñan a vivir. Por eso, mi querido hermano y hermana, yo te invito para que cada día, día tras día, podamos estar siempre en la presencia de Cristo Jesús. Que podamos permanecer en Él. Que continuemos con Él. Porque Él es el Dios de la vida, el Dios de la salvación. El que nos acompaña hoy, mañana en el cielo. Le coloca el ejemplo de un hombre a quien debe 60 millones de pesos, de euros, de dólares, qué sé yo. Y ese rey es tan compasivo que el hombre se arrodilla y le dice, perdóname. No me hagas daño a mí y a mi familia. Dame tiempo y te lo pagaré todo. Y al ver su sinceridad, su cuesta, le perdona toda la deuda. Y lo deja libre, lo deja ir en paz. Pero ese a quien ha recibido esa gran misericordia, ese gran perdón, no lo toma de esa manera. Sino que por el contrario, al ver a un compañero suyo que le debe, va y lo estrangula. Lo ahorra. Le hace daño. Lo lleva del cuello a preeducado y lo mete a la cárcel. Hasta que pague todo. Hermanos, eso no está bien, eso no es de Dios. Por eso, él viene, le lleva el mensaje y le dice, mira lo que ha hecho este que tú le perdonaste. Nosotros muchas veces salimos del confesionario, salimos de recibir en la bendición la solución del Señor y comenzamos a pecar otra vez. Y a pesar de eso, Dios nos sigue perdonando. Hermano, que no nos vaya a pasar como aquel hombre a quien le perdonaron, que nos perdonaron. Perdonemos y perdonemos nosotros mismos para que podamos caminar todos los días a la luz de la palabra de Dios y podamos estar siempre junto a él. Presentemos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas le ponemos el cielo. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu verdad, de tu bondad, ante los vacilantes y equivocados. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu iglesia, para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Por los enfermos, María Corea, Irma Melina Zambrano, Jorge Hernández y su familia, Demetrio Palomeque, Luz Marina Palomeque Moreno, Maura Portillo Carvajal, Mary Jiménez y familia, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Señor y Dios nuestro, recibe las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, Partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Podemos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza, te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre santo. Dios todopoderoso y eterno, por el Jesucristo tu Hijo amado. Por el Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu Palabra hiciste todas las cosas. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia, para renovar en santidad a tus hijos. Porque con nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados. Así, limitando a tu generosidad. Por eso, todos los ángeles y los arcángeles decantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene, en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Amén. 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 de gracias, lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, tomad y comedid todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 Aclamad el misterio de nuestra salvación. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Pasión Salvadora de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Celebrando esta Sagrada Eucaristía le pedimos que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia, estupida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Víctor Manuel Osoa Calamir, de Cárdenas García Aguil, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda Padre Santo a nuestros hermanos, amigos y familiares de un pueblo. Efraín González Marín, José Medina, Fernanda Zambrano, Antonia Medina, a ellos Señor y a cuando descansan en Cristo concederles el lugar del suelo, de la luz y de la paz, de piedad y misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José y su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre y Onipotente, en la humedad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos. La venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les déjame y paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concedernos la paz y la unidad de tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos con hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, en piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que nos quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pero al salir, el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, ¿toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Somos peregrinos en la tierra y construimos la civilización del amor para dar sentido a nuestra historia y llenarla de vida. Vayamos a recibir el cuerpo del Señor cantando. Nosotros he elegido, fui yo mismo quien nos elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recuerda mi nuevo mandamiento, por el cual lo reconocerán. Que os ame los unos a los otros, como yo os ame para siempre hasta el final. Tomar y comer, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomar y beber, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Hoy, quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Amén. Vendrá el Señor y con él todo su sano. Aquel día brillará una gran luz. Te pedimos Señor que alimentados con esta Sagrada Eucaristía, que por la comunión que hemos recibido de este sacramento eucarístico, nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente a los del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Queremos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz y santo día. Todo de salida. Siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Señor y Dios nuestro, tu gracia de bendición por nuestros hermanos enfermos Para que derramen la fuerza de tu santo espíritu sobre cada uno de ellos Y puedan ellos volver regocijantes a tu santa iglesia Alabando y bendiciendo tu santo nombre A todos los que en este día le está regalando un año más de vida Le pido, Padre, que les bendigas Que les acompañe Que les protege lo libre de todo mal y peligro Y a todos y cada uno de nosotros Que hemos participado en línea De esta Sagrada Eucaristía Bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Bendición Bendición